Con una cárcel su línea, y en el estado de Texas, ahí nació la potranca. Inquieta y muy impaciente, y rayadita la frente, oscura y ancha de manja. Y no era un tío que cualquiera, era el señor más rosable. Porque llegara la yegua, a ganar muchas carreras, y un entreno grande. ¡Viva! ¡Viva! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve! ¡Viva! 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 ¡Sefíste, panteras! ¡Ocho, nueve! ¡Sefíste, panteras! ¡Madre! ¡Nueve! ¡Sefíste, panteras! ¡F pedra, madre! ¡Sefíste, pantera! ¡Cuidado, sufrimos! ¡Cuidado por cielo! ¿Qué dios? Oye, una regla otra vez. Los esperados del nombre Pajarón, el que confiara la yegua, y fue pa' un 10 de noviembre. Se la llevó a Oklahoma, buscando nueva victoria, pero ya con otro nombre. La nueva sicaria en octubre, el vierce, el último de diciembre. La bombilla y la boja la quería cagar en la yegua, pero no tuvieron suerte. La bombilla y la boja la quería cagar en la yegua. La bombilla y la boja la quería cagar en la yegua. La bombilla y la boja la quería cagar en la yegua. La revancha llegaría.